Llegó la para. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tú eres traicionero, no estás libre de pecados. Tú eres traicionero, no estás libre de pecados. De lo que tú me hiciste, manito, yo no borro. Cuando te empuñas no me pidas socorro, que a ti yo te conozco como el chorro. Tú eres palomo y te es macoco. Tú me estás tirando puya. Tú eres quien tira puya, no puya. No vengas con tu aleluya. Que yo tengo poder y tú cuentas con tu cuya. De lo que tú me hiciste. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. Tírame la piedra si tú te sientes a salvo de lo que tú me hiciste a jugar. De lo que tú me hiciste. Tíriririru. Tíririru. 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 Tú eres un envidioso, no me diste la cara. Más notas a misioneros que me querían da bala. Falta con más falta, va subiendo de cala. Te puedes tirar tierra por pila con dos palas. Te rebosó tu copa, la envidia no la aguanta. No calibre mucho que tú no eres volante. Te quedaste sin aire, se te pilló la llanta. Si mamá Dios me frega, dime tú quién me aguanta. De lo que tú me hiciste. Worm Chipeo V.J. Crosse V.J. Crosse V.J. V.J. Major Par. Pew Bombillo, bombillo, ponle el de 45, desbarátalo.